Las autoridades de salud en Barranca Bermeja entregaron un balance positivo para este 7 de noviembre, ya que no se registró ningún fallecimiento por causa del COVID-19, lo que indica que en la ciudad están haciendo efectos las diferentes campañas de concientización para prevenir el contagio. La tasa de recuperados ha aumentado a un 83.3%, pues se recuperaron 72 personas venciendo la batalla a este virus. Sin embargo, se reportan 46 nuevos casos positivos de COVID-19, se trata de 33 hombres y 13 mujeres. Hasta el momento en Barranca Bermeja hay activos 735 casos, 650 personas se encuentran en recuperación en sus casas, 42 en las unidades de cuidados intensivos, 43 hospitalizados y se han registrado 269 muertes. Es por esto que las autoridades de salud continúan insistiendo a la comunidad que aunque hayan disminuido los casos positivos no se puede bajar la guardia e invita a los ciudadanos para que continúen con las medidas de bioseguridad.